Hola, quiero hacerte un par de invitaciones. En primer lugar, les quiero invitar a ver una pequeña entrevista que le hice al Dr. Luis Carlos Ramírez. Él pertenece a nuestra congregación. Le hice esta entrevista el día de ayer. Vean esto y después hablamos. De la iglesia estoy conversando con el Dr. Luis Carlos Ramírez. Don Luis, ¿hace cuánto eres congregante de la Iglesia Unión? Susana y yo estamos yendo a la iglesia desde hace como un año. Ajá, ok. Luis, hace unos días tú publicaste en redes sociales algo que hablabas de las tres pandemias. Y me gustaría que nos cuentes qué es lo que pusiste en ese video. Sí, cómo no. Estamos entre tres pandemias, no solo una. La primera es la pandemia del virus. Ya sabemos muchas cosas del virus. Sabemos, en Nueva York, el 89% de los fallecidos por el virus tenían enfermedades crónicas debilitantes que fueron la causa fundamental de que hayan fallecido. Y eran COVID positivos. En Italia es peor aún. En Italia es el 96% que tenían desde hace años o décadas. También sabemos muchos datos. Por ejemplo, que ha producido en el mundo una muerte por cada 100.000 personas. Y en Costa Rica menos todavía. Una muerte por cada 120.000 personas. Entonces, sabemos básicamente del virus que es un virus agresivo para un sector muy pequeño de la población que tiene enfermedades crónicas debilitantes y un virus prácticamente inofensivo para el resto de la población. Y hablabas de tres pandemias. ¿Cuál es la segunda pandemia? La segunda pandemia es la pandemia del miedo. En la primera o segunda semana de enero, cuando comienza esto de manera muy coordinada, muy concertada, como si fuera una orquesta sinfónica muy fina, todos los medios de comunicación occidentales comenzaron a informarnos hora a hora, día a día, semana a semana, los muertos. Ahora sabemos que los muertos por el COVID en los últimos seis meses son como promedio 3.200 diarios en un mundo de 7.000 millones de habitantes. En el mundo se mueren, diariamente, por otras causas, 156.000 personas diarias. Pero los medios no reportaban nada de esos otros 156.000. Solo de los 3.200 diarios del COVID, que además sabemos que muchos fallecían de otras cosas y no del COVID. Entonces, como la gente veía, se creó un pánico tremendo, un pánico en las personas, un pánico en las familias, un pánico en las naciones, un pánico en el mundo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó pandemia universal y se cerraron los cielos, los vuelos comerciales, se cerró el mundo y se confinó. Por primera vez en la historia de la civilización, se confina a la humanidad. Y entonces se crea, así, la tercera gran pandemia, que es la pandemia del desempleo y la pobreza. Y cuéntenos un poquito de los números ahí. ¿Cómo no? El resultado ha sido desastroso. ¿Qué ha producido el confinamiento? En Estados Unidos, 40 millones de desempleados. En América Latina, 41 millones. En el mundo, 300 millones de desempleados. Y millones de pérdidas de empresas. De manera que, por detener un virus que ahora sabemos que es prácticamente inocuo, es decir, inofensivo, en la población general, se produjeron 300 millones de desempleos, es decir, 300 millones de familias que hoy no tienen ingresos ni para comer, ni para las medicinas. ¿Y los números en Costa Rica de eso? 190 mil pérdidas de empleo en Costa Rica, 190 mil personas que hoy no están cotizando a la caja, un déficit, pérdidas en la caja de más de mil millones de dólares al presente, cirugías atrasadas, consultas atrasadas, y lo que ya estamos viendo, es decir, ya una sociedad que se está lanzando a la calle, clamándole al presidente que cese el confinamiento irrestricto. Y en su opinión, doctor, ¿cuál es el peor de estas tres pandemias? Con una gran diferencia la pandemia del desempleo y de la pobreza, con una gran diferencia, porque en Costa Rica, por ejemplo, tenemos 190 mil familias en pobreza más hoy, en comparación con 60 fallecidos, de los cuales por lo menos 50 estaban crónicas y agudamente enfermos, e iban a fallecer de todas maneras. Y como cristiano, ¿cuál es tu oración por nuestro país respecto a estas tres pandemias? Como cristiano, oro todos los días, y creo que las iglesias, la nuestra y todas, debemos orar, pidiéndole sabiduría a Dios por las autoridades políticas y sanitarias de Costa Rica y de todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hermano Pastor. Espero que hayan disfrutado de la entrevista. En el periódico de hoy salió un artículo de opinión y hablaba de más pandemias, la pandemia de los esfuerzos del personal de salud, del personal de limpieza, de los docentes de tratar de enseñar en estos tiempos tan confusos. Todo esto para decir que con lo que está sucediendo en el mundo estamos desorientados, no sabemos a dónde estamos, nos cuesta planear. Y quiero invitarles a ver una serie nueva que estamos preparando los pastores, que va a empezar este fin de semana. Y la serie se va a llamar ¿Y mi vida abundante? Dios prometió que tendríamos vida en abundancia, ¿o no? ¿Y ahora dónde está la vida abundante? Y si esto dura mucho y si vemos a muchos morir en nuestro entorno, ¿cómo podemos vivir nuestra fe en medio de lo que está pasando? Y la última invitación que quiero hacerles es vamos a estar publicando este culto igual a como hemos estado haciendo en los últimos meses a través de Facebook Live, no tienen que hacer nada. Pero si usted quisiera mejorar la comunión, vamos a estar publicando a partir de este fin de semana el culto también por Zoom. Y esto nos va a permitir interactuar un poquito dentro de la iglesia, dentro del culto, después del culto, poder orar juntos y una serie de cosas. Entonces, si usted entiende Zoom, conoce esa tecnología, yo les invito a unirse al link que está asociado a este video para mejorar nuestra interacción. Y a todos los que están en este link, vamos a estar comunicando la información para que ustedes se unan. Muchas gracias y nos estamos viendo este fin de semana. Un abrazo.